ochenta y siete, diecisiete, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, diez en nuestra cuenta de WhatsApp, ya nos mandó su mensaje, por favor, aquí estamos muy atento a lo que usted proponga, ochenta y siete, diecisiete, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, diez, Gema Cardial y un servidor atentos a lo que usted disponga. Vámonos con José Carlos Nava, periodista, amigo, compañero de muchas batallas, pues hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, cuando estamos en un país sitiado, más de cuarenta y seis reporteros muertos en lo que va del sexenio, entonces hablar de libertad de prensa, libertad de expresión, pudiera ser una utopía como nos manejábamos en los tiempos universitarios, Nava. Así es, Luis, muy buena noche para ti, para toda la audiencia de Meganoticias, desde luego, esa es la realidad, ese es el panorama, cuando me preguntan qué hacer, qué celebrar un día como este, pues la respuesta es no hay nada que celebrar, por el contrario, hay mucho que hacer, hay mucho dolor todavía por aguardar, y desde luego, vamos, un vacío pasmoso de autoridad, un vacío pasmoso del Estado mexicano, en donde a lo largo de más de 20 años te das cuenta que es una realidad, que hay territorios, que hay espacios, donde lo que tenemos son gobiernos paralelos, gobiernos instaurados de facto por redes, por redes de la delincuencia organizada, sobre todo. Ahí nos encontramos, en medio de una guerra no declarada, en medio de un conflicto interno, que no quiere reconocer el Estado mexicano, y justo en medio, justo en medio quedamos nosotros. Fíjate que en la administración de Peña Nieto, tenemos muy, una memoria muy corta, Nava, porque se le iba con todo el presidente, y vaya que él daba mucha nota para darle, y nunca escuché al presidente arengar con algún reportero, quizás lo hacían desde la sala de prensa, o quizás lo hacían con bajarle el contrato, pero nunca escuché al presidente arengando nombrar el nombre de un reportero que lo había, había hablado mal de él. En la actualidad, hay de ti, si se te ocurre hacer una expresión pública contra nuestro presidente. Sí, entiendo que las formas de represión y de censura estaban más soterradas en periodos anteriores. Claro. No decían nada, pero sí actuaban, ¿no? Vamos, son estilos. Sí. Ahora lo que tienes es una exposición pública. Ahora dicen y actúan, hacen y actúan. No lo sé, la verdad. No, no podría yo asociar directamente el asunto de las agresiones a un solo nivel de gobierno. Lo que sí me queda claro es que sí ha cambiado esta correlación entre el discurso presidencial y la configuración propia de actores que están en contra y a favor del proyecto de gobierno. Eso es obvio. Y de que el estilo, pues, es polarizante, el estilo es hasta cierto punto, creo yo, visceral, ¿no? Y lo que tenemos es, en este sexenio en particular, y desde el púlpito presidencial, pues, acciones sistemáticas de agresiones verbales, en contra de periodistas, en contra de colegas informadores que han asumido una línea crítica en contra de la cuarta transformación. Pero vamos, son estilos y en la única diferencia que yo veo en este gobierno es que está más expuesto. Claro. Está más expuesto este discurso, esta narrativa de confrontación, de polarización, de señalamiento, de estigmatización. Y en otros tiempos no se hacía, ¿no? Pero eran otros los mecanismos. Claro. Hacían de manera subterránea las represiones, la coerción. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Es, digamos que hoy es un poco más gráfico que antes. Oye, ahora tenemos mucha competencia, antes eran competencia entre pares, entre tú y yo, otros colegas, pero ahora todo mundo se siente reportero, todo mundo tiene la capacidad de subir imágenes, de hacer comentarios a través de las redes sociales, y eso también ha metido mucho ruido al periodismo serio, al periodismo verdadero. Tan así que se está devaluando en cuanto a la información y en cuanto al pago de un reportero honesto, José Carlos. Sí, fíjate que es muy importante lo que tú mencionas, Luis, porque de hecho lo que estamos viviendo es una era, ¿no? Desde el punto de vista académico y los estudios más recientes que se han hecho sobre prácticamente el mundo, que nos encontramos en el mundo blur, en el mundo del desenfoque, en donde a partir de la intervención de redes sociodigitales, en el sistema mediático de noticias, de opiniones y demás, lo que tenemos es prácticamente una línea divisoria que se ha borrado, ¿no? Está difusa, está degradada, ¿no? Entre lo que es información de facto, información de hecho, verídica, real, y lo que es una sobrecarga de opiniones. De tal manera que hoy lo que tenemos es eso, una sobrecarga de información en donde lo que prevalece es la opinión y el punto de vista. ¿Quién grita más fuerte? ¿Quién tiene más seguidores en Twitter? ¿Quién tiene más seguidores en Facebook? Eso es lo que importa, ¿no? Y entonces, por un lado se borra esta distinción que debe de haber entre información corroborada, verificada, bien construida, contrastada, con una sobrecarga de opiniones. Y luego estamos en el mundo de la posverdad, ¿no? ¿Es una moda o se va a terminar, José Carlos? ¿Sí? ¿Es una moda o se va a terminar esto? Difícilmente se va a terminar, porque lo que vemos es que la tendencia es creciente, ¿no? No vemos por ahora un cambio en la trayectoria, pues, en el corto o en el mediano plazo. Hay una crisis gravísima, ¿no? De credibilidad en el periodismo, precisamente por este efecto. Y también hay que reconocerlo, Luis, hay que hacer autocrítica, porque en excepciones muy valiosas hay personas que no hacen periodismo de manera profesional, pero producen información de mucha calidad. Sí. Y eso, eso hay que reconocerlo también. Oye, yo espero que como se está extinguiendo el reguetón también, esta ola de todos somos reporteros y todos queremos informar, se vaya no decantando, sí se vaya filtrando y que que se queden los buenos, como tú dices, aunque no sean profesionistas, pero al estar al margen y macheteando, pueden sacar buenos productos. Amigo, te deseo un buen fin de semana y como siempre, admirando tu trabajo dentro y fuera de los medios de comunicación. Muchas gracias, Luis, nada más para despedirme, recordemos, en el mundo de las redes, hoy en día, cualquier persona puede subir contenidos, pero no cualquier persona puede producir información de calidad, no cualquier persona puede ser periodista. Qué bárbaro, maestro, maestraso, por eso me encanta escucharte, mi querido Navita. Cuídense mucho y un abrazote, ya lo sabe. Hasta pronto, un abrazo. Ese es mi José Carlos Nava. Continuamos.